Bueno, luego de aquel 16 de marzo cuando decidieron suspender las clases, no había vuelto la presencialidad total. Se había avanzado en un sistema de burbujas para cuidar los protocolos, para cuidarnos entre todos nosotros de un COVID, de una pandemia que parecía no haber llegado a su fin, de hecho continúa, pero quizás con niveles más bajos en cuanto al nivel de contagio. Lo cierto es que hoy, luego de haber esperado mucho, docentes, padres, alumnos pudieron festejar el regreso que se va a ir atando seguramente paulatinamente, pero desde educación ya está habilitado, también tiene el visto bueno del COE y así se vivió el primer día de clases y lo vimos por Informate Salta. El segundo semestre del ciclo lectivo inició de manera atípica para la comunidad educativa. El primer cambio de planes se dio con la postergación del inicio de clases dispuesto por el Consejo Federal de Educación y luego en Salta el paro docente continuó dilatando el inicio de clases para gran parte de los alumnos que asisten a la escuela pública. Recientemente y siguiendo el lineamiento de Nación se anunció el regreso a la presencialidad plena, medida que se aplicó primeramente en las instituciones privadas y que recién el pasado viernes el COE provincial la hizo extensiva para la totalidad de los establecimientos. Es así como en la jornada de hoy, los alumnos de distintas escuelas públicas retomaron a clases con presencialidades sin burbuja. Sin embargo, este retorno no se da de manera pareja en todos los establecimientos. Volvieron las clases presenciales sin burbuja en las escuelas públicas, pero hay escuelas que presentan demoras en reorganizarse para el retorno total y en esos casos se permite un máximo de dos agrupamientos y se da prioridad a los primeros y últimos años de cada nivel educativo. ¿Cómo recuperaremos el contenido? Bueno, ahí veíamos el informe, ¿no? Y estábamos hablando antes de dialogar ahora con nuestras entrevistadas, dos directoras de escuelas, una de una escuela pública, otra de un establecimiento privado, que el 16 de marzo del año pasado daba comienzo, ¿no? A esta, primero, la suspensión de clases de manera presencial, un decreto que sacó a nivel provincial el gobernador de la provincia, en aquel momento, en el peor momento de la pandemia, cuando se comenzaban a registrar un aumento masivo de casos, y a nivel nacional y a nivel provincial se suspendía, ¿no? Todos los ministerios de educación del país prácticamente suspendían la presencia virtual de clases, un hecho que seguramente va a marcar un antes y un después, y cuyas consecuencias todavía habrá muchísimo para analizar, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros estudiantes primarios, secundarios, universitarios, durante más de un año de educación semipresencial, virtual, y cuántas cosas más que ocurrieron en este tiempo, ¿no? ¿Con quién estamos, Seba, entonces, hoy? Ya nos acompañan Silvia Costilla, ella es directora de la Escuela Remedios de Escalada, y también Laura Leonarduzzi, directora del UC College, también acá presentes en la mesa para debatir todo lo que tiene que ver con la educación en un año complejo, ya lo había sido el año anterior, pero lo primero que queremos saber es, bueno, ¿cómo fue ese retorno a las escuelas públicas, sí? ¿Se fue dando de manera paulatina? ¿Hoy ya todos los padres mandaron a sus hijos a la escuela? ¿Cómo se trabajó en ese contexto? Buenas tardes, buenas noches a todos, un gusto. Sinceramente, el retorno no es 100% en todas las instituciones educativas de nivel estatal y público. En la gran mayoría hemos optado dentro del marco de la resolución número 439 de 2021, basada en la resolución del Consejo Federal de Educación. La 400, que es el decreto que da el marco de legalidad para el retorno paulatina a clase, hace que la opción 2 solamente retorne el 100% del alumnado del primero, segundo y séptimo grado. Lo mismo en el nivel medio, son el primer año y el quinto año o cuarto año dependiendo, y el nivel superior exactamente igual, siempre priorizando los primeros años y los últimos. ¿A qué se debe esto? Los directores tenemos que evaluar el espacio físico disponible y también la movilización, si es necesario, a aulas más grandes para poder brindar, en este caso, el distanciamiento de 90 centímetros de alumno a alumno. Si esa condición no se da como condición admisible, no la óptima, sino la admisible, uno no podría retornar con el 100% de clase en alguno de estos grados. Se prioriza primero, segundo y séptimo grado. Eso en el nivel primario y primero y quinto año en cuanto al secundario. Bien. Y en cuanto a los colegios privados, bueno, la situación ha sido un poco diferente, ¿no? Porque han tenido un poco más de margen de maniobra en función del espacio físico disponible. Sí, diferente en base a eso que acaba de decir Silvia, en base a la disposición del espacio físico. La verdad que los colegios privados, bueno, ha pasado como muchas escuelas públicas, tampoco han podido volver desde el principio del año a tener la presencialidad completa porque los espacios físicos no les daban. Algunos colegios, en el caso nuestro, teníamos la posibilidad de que al ser un colegio que estaba hecho, te diría, con las nuevas medidas que pedía la educación y teniendo tope de alumnos por aula, nos permitieron... Eso es importante, la cantidad de alumnos por aula, ¿no? Claro, nosotros tenemos desde toda la vida un tope de alumnos por aula por la pedagogía que utilizamos y el espacio físico, más hay que sumar, que hablábamos con Silvia afuera, el tema de que el colegio tiene casi cuatro hectáreas para parque, entonces los chicos podían también... Porque hay que mantener las burbujas en recreo también. Entonces podíamos hacer que los chicos salgan en burbujas afuera. La verdad que fue maravilloso, te diría, y la verdad que dolía mucho ver que, como vos decías hace rato, algunos colegios, algunos chicos no podían ir todos los días a clase y otros sí podían ir, ¿no? Pero se daba nada más que por estas condiciones que había puesto el COE para frenar un poco el contagio. Aunque estábamos hablando con Silvia afuera y nos encanta ver que comulgamos en ideas que no tiene nada que ver. Las escuelas nunca han sido un foco de contagio, de verdad que no. Parece que fue una falla a nivel diagnóstico ahí, ¿no? O copiar lo que se hacía en otros lados, por ahí sin tener datos precisos o ciertos de lo que pasaba acá. O quizás también un éxito del protocolo que se llevó a cabo en correctas condiciones y eso permitió... Claro, eso también uno no puede deducir porque... ¿Cuál fue la razón? Porque los chicos no se contagiaban. Lo que es claro, ¿no? Que a veces pasa esto, ¿no? Nosotros cuidamos, los chicos se han quedado sin clase a algunos colegios desde el principio de año. Con las consecuencias también concidíamos en eso. Graves consecuencias que trae, que van a ser lentas y algunas difíciles de revertir en hábitos sociales, en conductas especiales, en el crecimiento sano, que necesita siempre un adolescente y un chico para crecer. Que eso se ha perdido y de verdad nosotros decimos, nunca podrás saber si era verdad o no. ¿Por qué? Porque todos los contagios nosotros cumplimos con las normas. Yo, por ejemplo, te digo, nosotros cumplimos con todas las normas en el colegio. Pero los chicos ponen un pie afuera del colegio... Un pie afuera del colegio y se suben en autos, ¿no? Que comparten varios, se sacan los barbijos, y de todas formas no se han dado los contagios. Pero vuelvo a lo mismo, quizás las normas han hecho que no se den esos contagios, ¿no? Nunca lo sabremos. Tal cual. Me quiero detener algo que remarcabas que me parece muy importante que decís. Bueno, habrá que ver cuánto hemos perdido también en estos años de pandemia. Y ya estamos entrando prácticamente en el último trimestre. Hemos entrado. ¿Se puede? Ya hemos entrado. Hoy, bueno, hoy entramos en el último trimestre. O sea que ya mandan los boletines a los chicos. Ya, el segundo trimestre ya ha terminado. ¿Se puede recuperar algo de lo perdido en esto último que queda? ¿Del año? Sinceramente, el trabajo comprometido de todos y cada uno de los docentes que participan, creo que también, como digamos los mismos con Laura, en todas las instituciones educativas, hace que el esfuerzo sea mancomunado de cada uno de ellos. Sin embargo, y esto también acordábamos hace unos minutos, es difícil revertir una situación de un 20-20 totalmente en la virtualidad, donde la educación, la construcción de saberes escolares en las instituciones públicas y privadas, solamente se da a partir del contacto presencial de los niños con cada uno de sus docentes. ¿Cómo revertir esa situación si este año fue, en términos medios, con una bimodalidad en la que de dos de una semana iban dos días a clase y tres llevaban tareas en formas escritas para desarrollar a los niños? El contacto, el proceso de enseñanza y de aprendizaje para nuestros niños, tanto a nivel inicial, primaria y secundaria, no se construye ni en la virtualidad ni en los papeles, sino el contacto cara a cara, donde el docente genera instancias de aprendizaje y los niños pueden construir esos aprendizajes con la guía y la orientación de nuestros docentes. Revertir la situación de un año y medio de no presencialidad es bastante difícil, bastante difícil que llevará un trabajo consecutivo durante el año que viene. Se hablaba de una trayectoria acompañada 2021 para completar un ciclo y cerrar este proceso entre un primer y segundo, por ello es que se busca la presencialidad total de primer y segundo grado como unidad pedagógica, pero también como unidad de aquel primer grado trunco que quedó en el 2020 de la virtualidad total. ¿Se alcanzaron las metas en ese sentido? Porque pensaba en primer grado y es normalmente cuando los chicos aprenden a escribir, aprenden a leer, lograron completar esa etapa. Una tarea que los padres se quejaban, decían, pero yo no sé cómo enseñarles muchas veces. Yo pienso lo mismo. Yo digo, la parte académica, primero definamos qué es educar. Educar no es sólo transmitir contenido. Y lo que ha quedado claro a los que son papás y han tenido a sus chicos en la casa, que el comedor no era la escuela, el comedor era el comedor de la casa y no podía brindar el escenario para que vos desarrolles las otras habilidades. Por ahí, un papá y una mamá podían suplir en el tema, por ejemplo, de la lectoescritura, pero lo que no puede suplir es la sociabilidad, la autoestima, el trabajo de emociones, que se hace en la escuela, eso se hace en el contacto diario, como ella decía, del maestro y de los chicos. La paciencia de un padre es la misma que la de un docente, la pedagogía, las formas. También, yo le contaba a ella que nosotros que este año comenzamos con la presencialidad desde el primer día todos, le decía, ya vas a ver ahora cuando vuelvan todos, cómo se nota ese año de virtualidad en una cantidad de aspectos que hacen a la integralidad de la educación, no sólo a los contenidos, sino a cómo se sienta un alumno. ¿Vos sé lo que cuesta ahora que un chico vuelva a sentarse correctamente, cumpla con las normas de conducta, cumpla con el uniforme, porque estaba acostumbrado a estar en su casa, capaz que con la camisa del uniforme y el chancheta. De pantalón corto, remera. Claro. Con el celular al frente. Cuesta mucho. Y ese cumplimiento de la norma, ¿vos lo ves? Aparte, yo no sé, Silvia, si lo ha visto, pero nosotros este año, en el nivel inicial, hemos visto un incremento, por ejemplo, de algunas dificultades en los chicos más chiquititos del lenguaje, por ejemplo. Dificultades en el lenguaje. Son chicos, o antes recibías chicos que tenían cierto desarrollo de lenguaje, y ahora está como mucho más... Un pasito para atrás, digamos. Totalmente, porque son chicos que han pasado mucho tiempo... En la casa. En la casa, frente a la pantalla, los más chiquititos, por ahí son los que menos... Por ahí son familias que están recién iniciando, o sea, no tienen hermanos, ni viven con más... Claro, con otros chicos mayores. ¿Me entendés? Entonces, esa dificultad se ha visto. O sea, la escuela es tan grande lo que aporta, ir al colegio es tanto lo que llena en la vida de un chico, ya te digo, lo social, lo emocional, el aprender las normas, el cumplir, el límite claro, y eso no estaba en la casa, y eso se nota ahora. Y si hablamos de los docentes, ¿no? Tanto público como privado. El docente, ¿qué manifiesta en la oportunidad ahora de tener el contacto? Porque aquellos que son docentes saben que uno se nutre también de este lado, del cara a cara. Yo di clases el año pasado, que yo di clases en la universidad, a través de la computadora, no los conocí. O sea, daba a cuadritos que tenían el nombre, de vez en cuando alguno prendía el video, podías interactuar, pero nunca los llegás a conocer, ¿no? Creo que el docente también esperaba con ansias volver a dar clase, ¿no? Exactamente. Desde el año pasado, cuando en noviembre se perfilaba quizás unas pequeñas pizcas o gotas de retorno a la presencialidad en algunas secciones de grado, que en el séptimo grado lo único que pudimos cumplimentar fue el acto académico de cierre, que también fue toda una locura. En el nivel inicial. Este año, ese entusiasmo y esa necesidad del docente se vio plasmada en las acciones que llevan a cabo ellos. Un docente sabido no tiene los saberes totalmente consolidados, sino que es un aprender constante, un enseñar y aprender junto a sus alumnos. Ya que cada alumno implica un desafío en este proceso de enseñanza, en este proceso de aprendizaje. Nuestros docentes han aprendido cómo, a partir de la virtualidad de un año, tengo que saber de que muchas veces lo que enseño no se aprende, como yo lo enseñé. No es lineal. Y en la virtualidad se confirmó 100% que no es lineal. Por ello siempre manejamos estos conceptos. Recuerden, en el 2020 trabajamos, enseñamos, pero de lo que enseñamos solamente en la presencialidad vamos a comprobar qué aprendieron nuestros pequeñitos, qué son capaces de hacer con lo que trabajaron el año pasado y qué niñitos se vieron en mayor desventaja y que requieren más apoyo metodológico y de decisiones pedagógicas en el aula. Eso llevó a generar una enseñanza totalmente heterogénea y totalmente diversificada en las aulas. Con contenidos, por ejemplo, que podemos hablar de un cuarto grado donde tenías que tratar temáticas de segundo, de tercer grado para recién poder trabajar en un cuarto grado en el que nos estamos aproximando recién en este último periodo.